Se realizó este jueves una nueva instancia judicial del caso del presunto acoso sexual a exfuncionarios de la Intendencia de Artigas de parte de exjerarcas. En la oportunidad, los ex trabajadores asistieron a la sede judicial en carácter de testigos en la causa por la que la fiscal departamental pidió que se investigara. Leonardo Ponte explicó. La reflexión que tenemos fue la de siempre, que aunque para ustedes es supuesto acoso sexual, para nosotros es algo real que existió y que hubo y que lo estamos manteniendo hasta ahora. Y bueno, esperemos que con la instancia de hoy se disuelva todo y que la justicia se haga. ¿En el caso de ustedes concurren como testigos? Nos concurrimos como testigos hoy. La instancia es otra. Nosotros, en aquellas otras instancias que éramos denunciados por difamación e injuria, cosa que no se logró comprobar porque no tuvimos nunca la intención de difamar ni injuriar a nadie. Solamente lo que se declaró en aquel entonces y que rectificamos hoy, que nosotros salimos a los medios de prensa no con la intención de hacerle mal a nadie, sino de hacernos escuchar porque lo que estaban haciendo a nosotros, que nos estaban dejando sin trabajo y que nos estaban haciendo un daño tremendo, queríamos hacernos escuchar por la justicia. Y se logró. No difamamos a nadie, no injuriamos a nadie. Y hoy la instancia es otra. Hoy somos, estamos como testigos de las muchachas, las que fueron las denunciantes de acoso sexual. Y bueno, ahí estamos hoy esperando que esto se termine hoy, ¿no? ¿Ustedes esperan que se termine en qué forma? Y bueno, esperamos que hoy la jueza y la fiscal tomen una decisión al caso, con respeto a la posición de la doctora jueza y de la doctora fiscal, porque nosotros fuimos muy afectados en aquel entonces y continuamos siendo afectadores. Imagínese que yo, por ser testigo y por todo lo que se denunció, me quedé sin el trabajo en la intendencia. Hoy por hoy tuve que dejar un trabajo también para poder estar acá hoy, porque usted sabe cómo es el tema de trabajo. Los patrones hoy no tienen por qué. Hoy tuve que dejar un trabajo para poder estar en esta instancia que, por lo tanto, me sigue afectando. Me sigue afectando y espero que hoy se termine para que podamos vivir todos tranquilos y con la conciencia limpia de que se hizo justicia también.